¿Qué tal familia? Les saluda aquí Azlar316 A ver, ya casi concluyendo lo que es el evento o la pelea premiada para conseguir a Fukua Todavía me faltan los, bueno, jugarlos de plata para poder conseguir una Fukua de plata y unas llaves de plata Aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí es imposible que me gane mi equipo Este de aquí, es claramente un hack A ver, yo he hecho 31 millones, voy a alcanzar, voy a hacer pues 32 o un poco más para asegurar No estoy seguro cuánto va a ser para poder conseguir a Fukua Esta Fukua de oro, que ya lo mencioné en un anterior video, cual vas a obtener, una de viento Ahora, explicar varias cosas porque veo que muchos se desesperan a veces por conseguir una reliquia Y conseguir ahí un personaje de diamante o un personaje de oro Sobre todo los principiantes Aquí quiero explicar básicamente ese detalle de conseguir un diamante, un oro Para los principiantes o para los de nivel intermedio Que pueden ser que ya tengan alcanzado el nivel 44 o nivel 50, 55, quizás 60 Ya se puede considerar nivel intermedio Y que de repente ya tienen algunos oros ascendidos De plata a oro o de bronce a oro No llevados a oro Entonces yo considero a esas personas pues Los considero que son de nivel intermedio Pero muchos de ellos pues se desesperan por conseguir un personaje de oro puro O un personaje de diamante Ahora, los que recién empiezan Si así consigas un personaje de diamante Te va a ser imposible Seguir avanzando con ese diamante ¿Y por qué te lo digo? Porque voy a abrir mi codice asesina ¿O por qué le digo esto chicos? Es porque cuando ustedes consiguen un personaje de diamante Es muy difícil conseguir las llaves de diamante Estas llaves que ahorita las tengo en cero Porque ya las utilicé en otros diamantes Es muy complicado conseguirlas Entonces, sobre todo los principiantes Si vas a tener a un diamante Sin poder utilizarla completamente En peleas premiadas por ejemplo O en tu modo de historia Quizás para que puedas seguir avanzando Te va a ser muy complicado Porque no tienes las llaves suficientes O quizás las monedas de canopia Para poder mejorar a tu diamante ¿No? Porque las, como siempre les digo Las tionitas, las gemas En este caso las azules No les recomiendo utilizar Para mejorar el árbol de habilidades De algún personaje en específico También va a ser una limitación Los puntos de habilidades Porque necesitas puntos de habilidades Necesitas canopias Necesitas llaves Para poder mejorar a tu personaje Entonces, teniendo un personaje de diamante Ya desde el principio Desde que empiezas el juego Te va a ser complicado Pues mejorar Tanto ese personaje Como también Que quieras que ese personaje te ayude En lo que es el evento O en peleas premiadas O en algún modo De el juego ¿No? Entonces te va a costar muchísimo Poder avanzar Si es que te sale un diamante O algún oro Entonces yo les sugiero Que no se desesperen Por conseguir un diamante Poco a poco va a llegar Yo también tengo Ya voy a cumplir Dos años con el juego O sea, el próximo año Recién cumplo Dos años Tengo año y medio En el juego Y me acuerdo que cuando empecé A jugar En Gear Mobile A los Yo lo dejé el juego Dos meses No jugué dos meses Yo más o menos En noviembre Instale el juego Del 2017 17 No, 18 De 2018 Instale el juego En noviembre de 2018 Y La verdad que me frustré bastante Y lo dejé de jugar Por dos meses aproximadamente El juego Porque No me salía lo que yo quería Estaba totalmente Me frustraba mucho En el juego Y no podía yo avanzar Si es que yo me frustraba De esta manera Entonces También les digo También chicos Que Chicos y chicas Que no se frustren Que no se compliquen Y que no estén desesperados Por conseguir Algún personaje De De oro O de diamante Porque Si son principiantes No le van a poder No le van a poder Mejorar El árbol de habilidades Y su personaje Ahora ¿Dónde puedo conseguir Yo esas llaves Las llaves de diamantes? Lo puedes conseguir aquí En lo que es El cuarto de maravillas Si sale aquí Si sale aquí Donde dice Baratijas Te va a costar Alrededor de Un millón De canopias O sea O compras De la llave de diamantes Una sola llave O mejoras Algún personaje De bronce De plata Con esa cantidad De monedas Entonces De ahí Tú Le ves El dilema Entre que mejorar Y que no Si estás empezando recién O si ya eres De nivel intermedio Yo siempre Les voy a sugerir Que mejoren Un personaje De bronce Y Llévenlo a plata Y luego Llévenlo a oro Si tienen Las posibilidades Así poco a poco Van avanzando Con el juego ¿No? Y también Lo consiguen Esa llave de diamantes En los que son Los tesoros También De cuartos de maravillas Pero cuesta 1250 Monedas De brecha Entonces es también Imposible Conseguir esas Cantidad de monedas Si es que recién Estás empezando Entonces por eso Le digo nuevamente No se frustre No se complique ¿Dónde pueden conseguir Puntos de habilidades? En modo historia Si recién están empezando Si recién están empezando Jueguen En modo historia ¿No? Tanto La trama principal De los De toda La trama principal Que tienen aquí O los orígenes De cada personaje O hasta donde Han publicado Aquí en el juego Los personajes También Donde pueden conseguir Puntos de habilidades Son en los eventos diarios También les sugiero Jugar ahí Porque no van a jugar Experimentos malditos Y que recién Están empezando No van a poder Pasar Ni siquiera Una fase Y si ya están En el nivel intermedio Para seguir mejorando A sus personajes Les sugiero Que lo pongan En peleas Premiadas No jueguen Peleas premiadas Así no lleguen A alcanzar La meta De alcanzar Algún oro O algún plata Jueguen Peleas premiadas Porque les va a ayudar A obtener Puntos de habilidades Para esos personajes Que ustedes necesitan Maxear O necesitan Elevar Ahora También Otra sugerencia De los que recién Están empezando En el juego Aquí Les ha hecho Un Un gran Apoyo Un gran Se podría decir Que los han favorecido Bastante Esta Nueva Actualización De la 4.3.1 Que fue El parche El .1 ¿No? Con los galardones Y los despliegues Ahora le digo Porque Los galardones Ustedes lo pueden obtener Jugando en modo historia De repente Algún coleccionable Mejorando Algún personaje De bronce O de plata Y si tienen De oro Los mejoran También van a conseguir Monedas Y llaves Para mejorar A otros personajes También van a tener La posibilidad Si abren reliquias También conseguir Otras reliquias Guarden Esas reliquias Yo les sugiero Que mejor Acumulen 10 reliquias De cualquier elemento De repente El elemento agua Elemento de fuego O estas reliquias De plata Tener 10 plata Y recién abrirlas todas Juntas de repente Les sale algo Bueno Porque de 10 en 10 Me he dado cuenta Que siempre Te puede salir Algo Algo Mejor O de lo que quieres Y luego tenerlos Ahí para Después mejorarlo También en modo historia Que hasta en modo historia Ustedes pueden tener Modo historia Tanto monedas De canopias De canopias O tionitas Y también También Ayuda muchísimo Esto Que es despliegue De verdad Que lo estoy probando Y me está ayudando Mejorando A mis personajes ¿No? Tanto Los que duran 16 horas El que dura 15 15 minutos O el que dura 6 horas ¿No? De verdad Que si ayuda Bastante Estos personajes Que sigan creciendo Sigan mejorando Por esa experiencia Que te dan Sin hacer nada Y encima También consigues Eh Puntos de habilidades Para otros personajes Que requieran Pongan ahí Personajes Que no estén usando Para poder Obtener esos puntos De habilidades Mejorar A esos personajes Y obtener Esos puntos Que tanto necesitan Para mejorar Al que realmente Desean Mejorar Al que desean Llevar a su nivel Máximo En su árbol De habilidades Entonces Eso es Lo que le quería decir Chicos Porque veo Que muchos Se frustran En las cajas De comentarios Que a veces Me dejan Comentarios Que se me salió Esto Que me salió Aquello Y no se tiene Por qué preocupar Tienen que ir De a pocos Mejorando Los personajes Que ya tienen Ahora Voy a hablar A los personajes De oro Aquí A grandes rasgos Porque voy a Hacer otro video Donde hablaré A más detalle De algunas cosas Que quiero hablar De cada personaje Y sobre todo Sus movimientos Especiales De blockbuster Entonces Los personajes Que yo recomiendo Que son bronce Llevarlos a oro Y darles mucho cariño Ya siempre les he dicho Es call stop Que ya está En diamante Otro personaje Otro personaje De bronce También Y estamos hablando Para que lo ayuden En peleas premiadas No estamos hablando De brechas Porque hay Dos tipos De personajes Que se podría decir Personajes que te pueden ayudar En modo de ataque Y personajes que te pueden ayudar Muchísimo En modo de defensa Si es que quieres Hacer brechas O si es que quieres Tener buena Defensa En lo que es En peleas premiadas Entonces El de bronce Por ejemplo Que yo le recomiendo Llevarlo a oro Aquí tenemos A ver A ver Por acá A casta Incompleta ¿No? Que es un muy buen Personaje de apoyo Es un personaje de apoyo Por sus estadísticas Que ya lo he hablado En algún video anterior También Por lo que pueden revisar ahí También es un personaje Muy completo Un personaje Que sus estadísticas O atributos Son muy buenos Sobre todo Los que son de base ¿No? Llega casi 5000 de ataque Y tiene 18000 K De defensa O de vida ¿No? Te puede ayudar Muchísimo En lo que es Peleas premiadas Si es que no tienes Por ejemplo A una cirugía General Todavía ¿No? Te puedes Dar esa inmunidad Que necesitas Para poder Pues Seguir avanzando En peleas premiadas Y obtener Lo que desees También otro personaje De bronce Llevado a oro Por ejemplo No de De ataque Y de defensa Este es completo Tanto ataque Como defensa Es muy buena Porque Ella puede ganar Inquebrantable Por 10 segundos Cada 30 segundos Que pase Y también No podrá perder Más del sol Si tuviste Un desliz Te dejaste Que te golpee Y si Por ejemplo Te estás enfrentando A A esta señorita Cerevela Que es un tanque Cada golpe Te quita un montón Solamente con un golpe Que ella te propine Te pueden quitar Un tercio de vida ¿No? Entonces Hay que tener cuidado Con ella Cualquier tipo De cerevela Cualquier variante Entonces Ella Con un golpe De cerevela Solamente le va a quitar Un 5% O sea Es casi nada ¿No? Entonces Esta es muy buena En defensa Y también Es modo ataque También es muy buena Por sus estadísticas ¿No? Acá dice Por ejemplo Tiene 2 Casi 3 mil De ataque Pero tiene una buena defensa 28 mil Casi 29 mil Pero el daño Que yo le he puesto Que es el daño Crítico Y la clase de crítico Esa es muy importantísima Una batalla Aquí yo la he elevado Con los bolobastes Y movimientos especiales Que tiene Este personaje De bronce Entonces A ella también Le recomiendo Poder elevarla A oro Otro personaje De bronce Que también Recomiendo Llevarla A oro De ataque Es la protegida Que ahora está La protegida Es la más fuerte En sus estadísticas Acá tenemos Casi 4 mil De ataque Un poquito Un empujón Más Con los Blossbusters Y movimientos especiales Que le acaba de colocar Y ella tiene Mucho Poder Al momento De propinar Su golpe Sobre todo Acá En la tasa De crítico Dice que tiene 20% Para todos los aliados O sea Aumenta su tasa De crítico 20% Para dar crítico Al realizar un golpe Crítico Tiene rabia Por 7 segundos Y esa rabia Le da Muchos más Posibilidad De conseguir Más críticos Al momento De golpear A un oponente También es Un personaje Muy bueno De bronce Llevado oro Que también Lo podrían Ustedes Maxear Entonces Otro personaje Que también Son muy buenos De modo de ataque Es Descabellada No lo han cambiado El nombre Descabellada Tiene Estos atributos De ataque Como ustedes Están viendo O estadísticas Y tienen Estas habilidades Que usted Ya creo Que la conoce Muy bien Que tiene La posibilidad De Que ella Cada vez Que golpea Tiene un 10% De causar Sangrado Por 7 segundos Además Que tiene 15 extra De tasa De crítico Si el oponente Está sangrando O sea Sus golpes Van a ser Muchos más fuertes Y si lo combina Con esta Habilidad O capacidad De cártel Que es Primer corte O sea Que ella Va a tener El 15% Por ejemplo Tiene el 15% De convertir Todos los sangrados En sangrados Permanentes Y como ella Hace sangrar Al oponente Le va a hacer Sangrar Permanentemente Y no se lo va A poder quitar Ella es muy buena También Para que ustedes Puedan maxear Y también Le puede ayudar Pues En peleas premiadas También tenemos Aquí Otro personaje Que no quiero Que se me escape Que es oxidada Que también Es muy buena Del personaje De paywall De bronce Porque ella Al golpear Inflige Sangrado Por 3 segundos Cada Tiene 10% De oportunidad De que eso suceda Pero también Convierte 3 efectos Positivos Del oponente Lo va a convertir En sangrado Entonces También es Muy pero muy buena Para que ustedes La maxe Y miren Esa capacidad De ataque Que tiene Tiene casi 4500 Y una ayudita Más por los Blaster Y movimientos Especiales Que yo Le he colocado También Otro personaje Que hace poco Lo subí Me pareció Muy buenas Monjerías Monjerías Es Este personaje También es buena Es modo de ataque Y además Sus habilidades Son fantásticas Pero también Tiene que Jugarte mucho Con los Que son elementos Tienes que Saber Muy bien Jugar Con ella Porque dice Al estar en ventaja Elemental Obtiene Efectos positivos Aleatorios Por 10 segundos Cuando el oponente Tenga un efecto Positivo Entonces al estar en ventaja Elemental Va a obtener Efectos positivos Aleatorios Por 10 segundos Ahora al estar en Ventaja Elemental Inflinge 3 efectos Negativos Aleatorios Por 10 segundos Después de sufrir Cualquier efecto Negativos Entonces ella Va a convertir Bueno Va a tener También Ventaja Va a tener También Lo que son Efectos positivos Si es que Está en ventaja Elemental Si es que También El oponente Obtiene efectos Positivos Ella lo va a Tener También Si no me equivoco Ella lo obtiene De 3 No sé si aquí Lo han cambiado No creo que Ya haya sido Pues Lo que es Este Bufiado No lo he visto En lo que La tabla De quienes Fueron Bufiadas En esta Última Actualización Lo que si Ha sido Bufiado Son Lo que es Caos Dice Porque antes Podría llegar Hasta 20 Segundos Cuando tu Estabas En ventaja Elemental Y cada vez Que estabas En efecto De combate Negativo Al azar Cada vez Que tu Le propinabas Un golpe Crítico Le dabas Un efecto Negativo Al oponente Siempre y cuando Estés En ventaja Elemental Pero eran Por 20 Segundos Y lo Bajaron Su caos A 15 Y el que Aumentaron Es Volatilidad Volatilidad Antes Era 30 Segundos Cada 30 Segundos Hora Cada 20 Segundos Y creo Que disminuye Hasta 15 Segundos Consigue un Poncecedor De estado Aleatorio Durante 10 Segundos Entonces Ya se va Aumentando Entonces Me parece Que Esta parte De aquí De todas Las doubles No solamente Lo que es Double Mujería Se ha sido Buseada Sino Todas las doubles Es lo que es Su habilidad de cartel Su capacidad de cartel Eso para que lo tengan En cuenta Pero también Es buena Que ustedes Puedan llevar A oro Así que No tienen Ninguna double Que pueda Ayudarles A Las peleas Premiadas Por ejemplo Ahora En esta pelea Premiada Que es bastante Complicada Yo Consigui Una double De plata De doble Delicioso Que era Shinen O que era Lo que es Personaje Exótico Que es lo que Se lo di A mi personaje Que ya lo había llevado Diamante A mi double Delicioso Y ahora Ella tiene Esos efectos De Shinen Esos efectos De lo que es Un personaje Exótico Me agradó Bastante Porque ella estaba En 13.000 K De poder Y al utilizar Solamente De Shinen Serio de ella Se elevó Hasta 15.000 K De poder Y al toque Subió Todo su Casi Ya Tiene solamente Faltan 5 Niveles Para llegar A su Nivel 60 De Lo que es Su poder No Acá está Mira Cada Encuentro De ventaja Elemental Al azar Durante 5 segundos Cuando hace un golpe Un golpe crítico Acá está Un golpe crítico Cada 5 Negativo Al azar Durante 5 segundos Cuando Consigue un golpe Crítico A ella no le va A mucho Esa parte Porque Es de plata Y de plata Si te pide Bastante Lo que son Puntos de habilidades Estaba ahorrándolo Para otros personajes De double Pero ella Me está sirviendo Muchísimo En este evento Por ejemplo Y ahora que Shining Me encanta Que ahora sea Shining Y tengo Estos tres Shining O estos Personajes Exóticos ¿No? Que Es muy difícil Muy difícil De conseguir Entonces chicos Aquí voy Voy a dejarlo Hasta aquí No se olviden De seguir Jugando Sus peleas Premiadas Para poder Conseguir Pues A la Personaje De Fukua En este caso Que es La La Fukua De color La Fukua De color Verde ¿No? Que es De viento Y puedan tenerlo Pues en sus arcas Y nuevamente chicos Nuevamente decirles No se frustren No se compliquen Poco a poco Llega Todo lo que Ustedes necesitan Solamente necesitan Pues Mejorar Los personajes Que ya tienen Y jugar Con ellos En modo historia En peleas premiadas También pueden jugar En peleas premiadas Lo que es Peleas premiadas De bronce O peleas premiadas De plata ¿No? Para conseguir Personajes de plata Y así van Aumentando Y así van Teniendo la posibilidad De llevar A algún personaje Que ustedes quieren Ahora De poco a poco Se va mejorando Chicos Entonces eso sería todo Ya saben Comparten el video Si les gustó No se olviden De comentar Y dejarme Alguna duda Alguna pregunta Para poder yo responder En los siguientes videos Que vienen Y No se olviden También de darle like Y Gracias Gracias Por ver el video Nos vemos Hasta La Próxima No se olviden de darle like